Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a este siguiente video. A continuación vamos a resolver un reactivo que a algunos les puede parecer fácil, a otros difícil, pero se trata acerca de una asignatura de matemáticas llamada cálculo integral. Tal vez no has visto cálculo integral en tu escuela o no has visto absolutamente nada acerca de esto. Recuerda que hay que tener bases de esta asignatura para poder resolver el reactivo que viene a continuación. Si tienes dudas sobre el tema, recuerda que en univetas.com tenemos muchísimos videos, bueno, clases grabadas en videos, que tienen el objetivo principal de ayudarte a ti a estudiar mejor y a estar lo suficientemente preparado o preparada para tu examen de admisión de la universidad. ¿Ok? Bien, vamos a empezar a resolver el reactivo. Este dice, calcula la integral y la integral es de 7x a la 6 menos 5x a la menos 6 más 1. ¿Ok? Entonces vamos a pasar aquí al pizarroncito para empezar a resolverla. ¿Ok? Primero que nada, en cálculo debes de saber que cuando tienes, en este caso, pues es un polinomio, pero más específicamente es un trinomio porque tenemos tres términos. 1, 2, 3. Podemos separar las integrales por 3. ¿Verdad? Entonces, esta integral de 7x a la 6 se puede separar de esta otra que sería de 5x a la menos 6 y se puede separar de la otra que sería la integral de 1. ¿Ok? Bien, también cuando tenemos estos coeficientes, por ejemplo, el 7, el 5 y el 1, los podemos sacar de la integral para después multiplicarlo. ¿Ok? Entonces, en este caso sería 7 integral de x a la 6 de x y luego menos 5x a la menos 6 de x y luego más. Aquí el 1, pues ya sabemos que sí existe, aunque parece que esté invisible, ¿no? Vamos a poner los iguales aquí. Perfecto. Entonces, también hay que recordar que cuando tenemos la integral de x a la n, es decir, cualquier número que sea el exponente ahí, su resultado va a ser x a la n más 1 entre n más 1. Entonces, aquí quedaría así, bueno, voy a poner aquí todo en corchete, 7 por x a la 6 más 1 entre 6 más 1, ¿ok? Aquí está en paréntesis. Va. Después, menos 5x a la menos 6 más 1 entre menos 6 más 1. ¡Uy! Algo que se me está pasando y que es muy importante, lo voy a borrar aquí, ¿eh? Ya, espero que no se te vaya a olvidar nunca, 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 nunca. Siempre que estemos integrando hay que agregar que. En este caso ya integré esto de aquí y sería más c, ¿ok? Que representa la constante, ¿ok? Porque acuérdate que estamos haciendo lo opuesto a derivar. Entonces, en este caso sería más c, pero como vamos a tener varias c, voy a ponerle como 1, pero al final las vamos a juntar todas en la misma, ¿va? Bien, entonces, menos 5x a la menos 6 más 1, y luego aquí menos 6 más 1. Muy bien, más c2. Muy bien, después más, aquí nada más sería, pues, x más c a la 3. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que sigue de hacer aquí? Ahí lo tenemos. Entonces, esto nos daría un total de qué? 7 por x a la 7, entre 7, más c1, menos 5 por x a la menos 5, entre menos 5, más c2, y luego más x más c3. Perfecto. Ahora, pues este 7 se nos va a ir con este de acá porque es un total de 1. x a la 7, x a la 7, y este 5 entre este menos 5 nos da un total de menos 1, y ese menos 1 se va a multiplicar por este menos de afuera, y nos va a quedar más x a la menos 5, y luego, acá de este lado, pues solo sería más x... Ah, me faltó la c, más 5, aquí sería más c2, más x, más c3. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Esas c representan a la misma, ¿ok? Entonces, solo nos necesita poner una. Entonces, x a la 7, más x a la menos 5, más x, más c. Esta sería nuestra respuesta correcta, y nos vamos al reactivo en este mismo momento para ver cuál de las opciones sería la correcta. Fíjate, teníamos en los exponentes que el primero era x a la 7, todos lo tienen, después x a la menos 5, nada más la c y la e lo tienen, y después sigue la x solita, después c, ¿verdad? Entonces, la e es la opción correcta. Bien, espero que te haya servido mucho este reactivo. Recuerda que si tuviste alguna duda, puedes dejarla aquí en los comentarios, y no olvides dejar tu like y compartir el video para que otras personas también puedan aprender de estos reactivos que son súper útiles para el examen de ingreso a la universidad. ¿Ok? Yo te veo en algún otro video con otro problema. Bye. Bye.